Hola, hola, amigos de Apresión, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Estudio Fútbol. Muchísimas gracias. Antes de arrancar el programa, quiero dar las gracias a toda la gente que nos acompañó ayer. La verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, por creer en este nuevo proyecto. Vamos a ir mejorando definitivamente. Ayer ha sido nuestro primer partido y las cosas van a ir mejorando. Nos vamos a ir conociendo más y, por supuesto, que esto va a estar en la medida que ustedes están esperando. Como siempre, estamos con Mauro, estamos con Juan José, estamos con Miguel, estamos con Gustavo y, por supuesto, con Mauricio Lorete. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muchachos, ¿cómo les va? Bueno, un gusto poder volver a estar con ustedes. También quiero agradecer, obviamente, a la gente que estuvo ayer con nosotros por la acogida que hemos tenido, por los comentarios que creo que han sido positivos de cara al programa de ayer. Y así como ayer tocamos el tema de Argentina, Peter, hoy nos vamos a meter, nos vamos a sumergir, si se puede decir así, en lo que es Uruguay, ¿no? En el presente uruguayo, en el equipo de Dio Alonso, en este Suárez, en esta versión de Suárez, en el fútbol uruguayo, en su fútbol local, en el Valverde, que hoy para muchos está entre los cinco jugadores o mejores jugadores del mundo, en Darwin Núñez, en los problemas también en defensa por las lesiones que aquejan ciertos jugadores como Ronald Araujo, por ejemplo. Así que, bueno, programa completo el día de hoy aquí en Estudio Fútbol, muchachos. A ver, arrancamos con la gente. Olaf Tumena, dice, aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero siempre escuchando a presión. Un abrazo, Olaf. Gracias, gracias por estar ahí. A ver, Luis García, está de lujo la mesa y buen invitado tendrán. Sí, ya están haciendo las coordinaciones. Nos hemos demorado un poquito, pero vale la pena esa demora porque creo que vamos a escuchar a una persona que sabe mucho y sobre todo el tema que hoy vamos a tratar, que es la selección uruguaya. Ayer tuvo mucho protagonismo porque hablamos de la selección argentina, Mauro Cantoro. Hoy, Gustavo, ¿qué se espera de Uruguay en este campeonato del mundo antes de ingresar con nuestro invitado? Y bueno, antes que nada, buenas tardes para todos. Y bueno, la gente está muy motivada en Uruguay, ¿no? Bueno, con la llegada de Diego Alonso, como que le digo, un nuevo aire a la selección. Y también diferencias en el juego, ¿no? Que eso es lo que hace que la gente esté más motivada para este Mundial. Con jugadores nuevos, con jugadores con un recambio importante, ya no solamente en el medio, sino en todas sus líneas. O sea que hay una buena expectativa para lo que va a ser Uruguay en el Mundial. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido otra vez. ¿Qué podemos esperar de Uruguay? Tú has enfrentado a Uruguay en eliminatorias, Copa América también. Pero, ¿qué se puede decir del fútbol uruguayo? Del fútbol uruguayo de siempre, no de ahora, de siempre. Y que cambió un poco a partir, a partir que lo yo, empieza a cambiar con el maestro Tavares. ¿No? Que empieza a apelar un poco más al buen pie en mitad de cancha. Y dejando un poco de lado esa tradicional, que no se pierde la garra charrura, pero ese meter, meter y meter. Fue cambiando para Uruguay convertir, tener Uruguay un medio campo que juega bien al fútbol. Con un Valverde que es hoy la principal carta de presentación de la selección uruguaya. ¿Cómo está Juan? Bienvenido. Buenas tardes a todos, chicos. Sí, bueno, Uruguay es la selección que siempre está, que siempre es protagonista. Uruguay va de pasito a pasito, creo yo. En este Mundial va de pasito a pasito, en los Mundiales queda participado paso a paso, intentando pasar de grupo y después de ahí espera lo que venga. Porque el uno contra uno Uruguay es peligroso. Mano a mano Uruguay es peligroso. Tiene jugadores importantes que va a llevar al Mundial. Y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que va a proponer seguramente en este Mundial. Ajá, Mauri, ya estamos con un invitado que es muy especial. Nos conoce a todos y nosotros lo conocemos y mucho. Un gran tipo, una persona que le encanta hablar de fútbol, futbolero total. Sí, apasionado, apasionado. Entiende perfectamente el folclor del fútbol, el día y el vuelta. Así que Mauri, te dejo a ti para que lo presentes. Bueno, sí, presentamos a Gerardo Peluso, obviamente, amigo de varios acá. Y obviamente nos va a dar una mirada de lo que es Uruguay, de este presente uruguayo de cara a la Copa del Mundo. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido a Estudio Fútbol. Hola, buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a toda la mesa. Muchas gracias por la invitación. Nunca pensé tener un día tan lindo y tan futbolero con amigos entrañables como tengo allí en esa mesa. Así que la verdad que vuelvo. Gracias de nuevo por la invitación. Gerardo, ¿cómo estás? Un gustazo. Nos vimos hace unos meses en tu visita a Lima, en ese reencuentro con los campeones del 2006. Estuvimos ahí compartiendo un momento pequeño, pero un momento ahí con los muchachos. Estoy con Juan José Javier Olegario, estoy con Mauro Cantoro, estoy con Miguel Rebocio y con Gustavo Roberano. Así que nada, para empezar, Gerardo, ¿qué podemos esperar de esta selección uruguaya de cara al Mundial? Hola, Peter. Sí, ya lo veo, lo veo. Le mando un abrazo grande. Amigos entrañables que me ha dado el fútbol. A Juan, a Gustavo, bueno, a ti, a Mauricio, a Rebocio. Bueno, el programa no es de sociales, no, es de fútbol. Tenemos que hablar de fútbol y ustedes me están preguntando por Uruguay. Bueno, en realidad, los futboleros acá, obviamente que estamos todos esperando el Mundial y viendo qué es lo que pasa con nuestra selección. Y estamos un poquito preocupados porque tuvo un cambio, eso ya lo hablaron ustedes, ya Gustavo estuvo hablando, Juan habla de la generalidad del fútbol uruguayo y ya yendo a lo específico, hemos tenido un cambio en la dirección técnica, hubo una nueva energía, hubo otra cosa en esas últimas cuatro fechas que las gana Uruguay. Ustedes saben que ganar cuatro partidos seguidos en la eliminatoria es algo muy difícil. Uruguay lo logró y se metió en el Mundial. Y ahora viendo el Mundial, la gran preocupación que tenemos nosotros es lo que ha sido el fuerte del fútbol uruguayo normalmente, que es la defensa. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una buena selección, siempre hemos tenido lo justo. Bueno, lo mismo le pasa a Perú, le pasa a Paraguay, le pasa a Chile, en esta franja, que donde se te lesiona uno, dos, tres jugadores, se resiente porque nosotros tenemos buenos jugadores, pero tenemos lo justo. A Brasil no pasa nada, se les lesiona uno en un puesto y tienen cuatro más que juegan de la misma manera. Pero nosotros no, nosotros tenemos lo justo. Entonces, ¿qué pasa? En este último bloque de FIFA, se lesionó Araujo, que es el central, bueno, central juega en todos los puestos de la defensa, el chico que juega en Barcelona. Y es un jugador que le había dado mucha solvencia a la defensa, tanto jugando de central como de lateral derecho, que lo había puesto en estos últimos partidos, Alonso, y le había dado una gran solución. Entonces, se lo lesionó, lo operaron, están contando los días para ver si llega, no llega, y si llega, va a llegar con los justos, sin fútbol, sin partido. Pero, ¿qué pasa? En el lateral derecho, habían dos jugadores más que se lesionaron los dos y están en duda los dos. O sea, Araujo era la primera opción. Suárez, un chico que está en el Getafe, que ha tenido dos, tres temporadas muy buenas, muy parejas, se lesionó y está prácticamente afuera del Mundial. Y la otra alternativa que había en ese puesto, Guillermo Varela, que es un chico que ahora está jugando en el Flamengo de Brasil, y también se desgarró. Y yo justamente estuve con él el sábado pasado, en la final de la Libertadores, él viajó, pero él está lesionado. Entonces, ¿qué te digo? Te faltan tres jugadores en el mismo puesto, quiere decir que en el lateral derecho estamos complicados. Y Araujo, que es una muy buena opción en la saga, tomando en cuenta que Godín también viene de un año con muchos problemas en una rodilla, y es más lo que no va a estar que lo que va a estar, quiere decir que ahí hay una serie de problemas. Y para nosotros tener problemas en la defensa es hablar de algo muy serio, para lo que es el fútbol uruguayo. Entonces, ahí está la gran preocupación. En el medio estamos bien, ustedes ya los conocen, saben los jugadores que tenemos hoy. Diferentes, tal vez, al centrocampista típico uruguayo, pero están en gran nivel, y arriba yo creo que estamos bastante bien también. Pero la gran duda y la gran preocupación es en la defensa. Entonces, ahora, Gerardo, hablas de la parte de arriba, hemos estado viendo obviamente alineaciones de Alonso, de Uruguay, y últimamente pone a Darwin Núñez junto a Luis Suárez, ¿no? Saca en muchas ocasiones a Cavani. ¿Cuál es el presente de Suárez en Uruguay? Porque se ha metido obviamente en el bolsillo aún más a los hinchas de Nacional, y viene de ser campeón. Pero, ¿cuál es la actualidad y el momento de Suárez? Bueno, mirá, yo creo que lo que hizo Suárez fue una medida muy inteligente, porque él está en un momento de su carrera, tomemos en cuenta que tiene 35 años, hagan de cuenta que Paolo Guerrero tiene 35 años, y viene con algunas lesiones, arrastrando, y él prefirió Nacional, yo digo que muy inteligentemente, acá la gente decía, ¿cómo va a venir a prepararse el Mundial con la liga local, que es de muy baja calidad? Pero, ¿qué pasa? Él encontró el Nacional, un respaldo en todo sentido, el cariño, la gente, estar contento, estar feliz, su familia está feliz, y darle los minutos que Suárez necesitaba. Jugaba el Nacional, pero todos sabían que Suárez se está preparando para el Mundial. Si Suárez hubiera jugado en un equipo de Europa, de alto nivel, ahí te ponen o no te ponen, porque el que está atrás tuyo también es un seleccionado Nacional, y de repente no hubiera jugado. En cambio acá, tomó minutos, y yo creo que el Suárez de hoy, con su edad, con los problemas que ha cargado, sobre todo en una rodilla donde tiene varias operaciones, hoy Suárez está en su mejor versión. Ahora, no es el Suárez que juega en el Liverpool, ¿no? No es el Suárez que jugaba en el Barcelona, no, no es ese jugador, porque hay una realidad. Entonces, entre Suárez y Cavani, por la edad que tienen, por todo lo que vienen acarreando de lesiones y demás, yo digo, siendo realista, de los dos hay uno, tiene un delantero, o Suárez o Cavani, los dos juntos no van a jugar, porque yo creo que entre los dos no suman la calidad en cuanto a la parte física, al ritmo de juego que se va a jugar en el Mundial, con los dos juntos no se puede jugar. O va a jugar Suárez o va a jugar Cavani, yo creo que de dos van a haber uno. La otra alternativa es Darwin Núñez, que es un chico que anda, o sea, que tiene muy buenas condiciones, pero ahí están en el Liverpool recién tratando de acoplarse, ¿no? Bueno, Gerardo, ¿cómo andas? Te hablas Gustavo, tanto tiempo, la verdad que me gusta hablar contigo y aparte verte con buen semblante, se te ve muy bien y la verdad que eso está bueno, Gerardo. Para hablar un poco de fútbol y ya dejar un poquito el tema social, como decís vos, de la lista de Diego Alonso, Gerardo, de esta lista de reservados, dentro de tu gusto personal y también siendo objetivo, ¿te hubiera gustado ver a alguien que no está en la lista, alguien que no está en el radio de Diego Alonso? Mirá, la lista es una lista totalmente lógica. En primer lugar hay una lista de reservados, en esa lista de reservados no quedó nadie afuera que alguien pueda decir, mirá, este jugador a mí me parece que tenía que estar y no está. Eso no existe. Ahora, hay una última lista que lógicamente que el entrenador, con todo esto que les conté, que está esperando, porque por ejemplo, hace 20 días, hace 20 días, hay un chico que es el Pumita Rodríguez, que juega acá en Nacional, que ustedes lo ubican, es un chico que hace 20 días a nadie se le hubiera ocurrido pensar que iba a estar en el plantel. Sin embargo, hoy, si el Mundial empezara mañana, el Pumita Rodríguez es candidato a ser titular, no solamente estar en el plantel, sino ser titular. ¿Por qué? Porque se bajaron tres jugadores, o por lo menos están en serias dudas los tres laterales derechos. Entonces, están esperando los últimos días y rezando, y rezando. Estamos esperando a esta fecha que a Valverde no les pase nada, que a Bentancur no les pase nada, que a José Magiménez no les pase nada, que a Cuate no les pase nada, porque la pareja de Zagueros hoy es José Magiménez y Cuate. Pero, como les digo, rezando, porque están jugando cada tres días en Europa. Todavía les quedan algunos partidos que, lejos de ser favorables, son un riesgo, son un peligro. La prueba está. Lo chenzo, por decir uno de los tantos, ¿no? Se le cayó el fin de semana a la selección argentina un jugador que es titular y parece que ya no juega el Mundial. Entonces, creo que es lógico. A mí, en lo personal, hay un jugador que a mí me parece que es un chico, tampoco es el jugador en la selección, pero es Facundo Torres, un chico que jugó en Peñarol, en la temporada pasada, muy bien, a nivel internacional, lo hizo muy bien. Y cuando el maestro Tavares lo puso en la Copa América, en un momento que el equipo andaba mal y a nadie le salía nada, el chico tuvo la personalidad de ponerse la camiseta, agarrar la pelota y hizo cosas que los otros no las podían hacer en ese momento. Es el único jugador, pero bueno, está jugando en Estados Unidos, está en el Orlando City y está jugando bien, está haciendo goles. Está convocado y está entrenando con la selección ahora, pero no sé si va a quedar en el grupo. Pero como verán, no hay ningún jugador determinante que uno diga este debió haber estado y no está. Gerardo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto saber de ti, verte bien. Bueno, vamos a ver a un Uruguay en el Mundial. ¿Tú crees que sea el Mundial de Valverde? Por lo que viene jugando, por cómo se viene desarrollando su crecimiento. ¿Crees que el Mundial es el Mundial de Valverde? Bueno, es lo que estamos esperando todos, ¿no? Estábamos esperando a ese chico porque Valverde, desde que tiene 15 años, yo no lo había visto jugar nunca y ya me lo habían dicho los técnicos de la selección juvenil de Uruguay, que era el gran jugador que teníamos en Uruguay. Cuando lo vimos, todos esperábamos los goles de Valverde, porque ustedes ya vieron las condiciones que tiene. Tiene físico, tiene zancada, le pega extraordinariamente bien a la pelota, pero resulta que era un mediocampista que no hacía goles. Todos estábamos esperando los goles de Valverde y ahora Angelotti, el Real de Madrid y el entorno le dieron algo, ese algo que le faltaba y él no solamente juega, marca, quita, arranca, llega, patea y hace goles. Es el Valverde que todos queremos ver, pero en el Real de Madrid juega con Modri, juega con Kroos, juega con Casemiro, bueno, ahora juega el otro, juega con Benzema, juega con Vinicius, hay un equipo que funciona y él encontró un lugar ahí, increíblemente, digo increíblemente, porque si vos ves la alineación del Real de Madrid, él a la vieja usanza está jugando de puntero derecho, porque juegan tres volantes ahí en el medio y juega con tres delanteros, Valverde por la derecha, Benzema y Vinicius. Y él a partir de ahí se suelta. Entonces, no sé dónde lo va a ubicar, dónde lo va a ubicar Alonso y si él va a encontrar esos espacios, ese lugar que hoy tiene el Real de Madrid, ojalá que lo pueda encontrar en Uruguay. Estamos esperando eso, estamos esperando eso. Gerardo, otra vez Peter, bueno, estamos también con Mauro Cantoro y con Miguel Rebocio. A mí me gusta mucho hablar, y cada vez que hablo del fútbol uruguayo en sí, me gusta hablar y recordar mucho su historia, ¿no? Y el fútbol uruguayo, en el continente y en el mundo, se caracterizó siempre por tener esos caudillos, esos líderes, ¿no? Desde Nassassi, pasando por Obdulio Varela, Montero Castillo, últimamente Lugano, Godín. Paolo Montero. Sí, claro, Paolo Montero. ¿Quién es hoy el líder, el caudillo de esta selección uruguaya? ¿O crees tú que ha cambiado tanto que se apela más a lo colectivo que a un liderazgo? Mirá, Peter, es así, es cierto lo que vos decís. Siempre ha habido un jugador de esas características, de personalidad, de garra, es un poco el perfil del jugador uruguayo. Hoy, si va Godín, lo más probable es que vaya Godín, porque ha hecho un esfuerzo muy grande, incluso estuvo cerca de tres meses en Barcelona, dejó al equipo, o el equipo lo dejó, mejor dicho, que es Vélez Sárfil, que fuera a hacer una recuperación de una tendinitis crónica que él tiene en una rodilla, y se recuperó, y está bien, y está entrenando, lo que no tiene es fútbol, y tiene 36 años. Y ahí hay especialistas, ¿no? Rebocio juega en ese puesto y sabe que con esa edad se puede competir, pero hay que estar muy bien físicamente, y él está bien de salud, digamos. Solucionó el problema de la lesión, pero no tiene partidos, no tiene fútbol. Entonces, yo no sé si Godín va a jugar. Ese líder es Godín, no hay otro. Pueden haber otros líderes con otras características. Hoy puede ser un líder, a lo mejor Valverde, futbolísticamente, por juego, pero no es Lugano. No es Montero Castillo, ni el hijo de Montero Castillo. Paolo Montero, no hay ese jugador. En Uruguay no existe ese jugador. Yo digo que a lo mejor, en alguna medida, bueno, yo lo conozco, lo conozco de chiquito porque con nosotros jugó en la primera división, que es Cuates. Puede ser Cuates, de hecho es el capitán en el Sporting de Lisboa, pero es un líder de otras características. Pero bueno, ¿estamos confiados? Sí, estamos confiados, pero sí estamos preocupados porque nosotros sabemos que un equipo uruguayo, para que le vaya bien, parte siempre de una buena defensa. Y si atrás tenemos problemas, la cosa puede ser complicada. Es la preocupación que hay, ¿no es cierto? ¿Qué tal Gerardo? Lo saluda Mauro Cantoro, bueno, un placer, no tengo el gusto de conocerlo, espero que lo pueda hacer a corto plazo. Le quería preguntar, ¿cuál es el sentido del hincha, del periodismo? ¿Cuáles son las expectativas que está creando este equipo? Más allá después de la transición, el cambio que hubo del maestro con el actual entrenador. Sabemos, los que tenemos un cariño también por Uruguay, el sentido de pertenencia del uruguayo. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Si es pasar una fase y ver paso a paso? ¿O apuntar algo ya más adelante, arriba? Yo creo que lo que, bueno, te está hablando un hincha, ¿no? Un poco lo que te digo, es más como hincha como otra cosa, porque cuando uno habla del país de uno, es difícil despojarse de la camiseta. Pero nosotros la expectativa que tenemos en general, te digo, que es clasificar, ¿viste? Es clasificar. Si Uruguay no clasifica en su grupo, yo creo que acá lo vamos a sentir como un fracaso. Por más que Corea no es fácil, gana para nosotros no va a ser fácil, porque aunque te parezca mentira, ellos hay una revancha, que más que una revancha, yo creo que va a ser una venganza, de lo que pasó en el 2010. No te olvides que el famoso partido, aquel que Juárez saca la pelota con la mano y tiran el penal en la hora, y lo es raro, ellos lo tomaron como algo, como un tema de Estado, ¿viste? A Suárez lo odiaron durante muchos años. Yo sé que para ganas es un partido muy especial. Y el otro es Portugal, que es un equipo dificilísimo, porque Portugal está plagado de talento. El único desafío, o sea, o el desafío mayor que tiene Santos, el técnico de Portugal, es que el equipo funcione en relación con toda la calidad que tiene, que no lo ha hecho. No ha podido lograr que Portugal, que tiene a Bruno Fernández, que tiene a Joao Félix, que tiene a Cristiano Ronaldo, que tiene a Rafael Leao, que tiene dos laterales extraordinarios, en uno Méndez, tiene al lateral del City, a Cancelo, tiene muchísimos jugadores de talento, jugando para adelante y el equipo no lo ha hecho jugar, no lo ha hecho rendir de la misma manera. Pero yo creo que Portugal es una de las grandes selecciones que va a haber en este Mundial. Y nosotros lo tenemos en el grupo. Y después hay que clasificar. Así que el primer paso es clasificar. Pero además, tenemos graves problemas, mirando el futuro, ¿no? Si llegamos a clasificar en segundo lugar, nos tocaría Brasil. Y ahí ya sabemos de qué estamos hablando. Como dijo Juan, en el mano a mano Uruguay se hace fuerte. Sí, se hace fuerte. Pero si nos toca Brasil, es grave. Sí, es complejo. Gerardo, uno siempre se fija en los detalles, ¿no? ¿Detrás tienes tu colección de camisetas? Sí, claro. ¿Tienes una camiseta ahí del título de Alianza, verdad? Tengo varias. ¿Podrías sacar una? De Alianza tengo varias. Yo creo que hay muchos hinchas de Alianza que nos están viendo ahora. A ver. Qué grande, ¿eh? Qué crack. Qué crack, Gerardo. Qué amable. Sí. Ahí está. La primera que está, ¿eh? La primera. La primera, Gerardo, adelante del todo, la tenía. Mira. Mira. ¿Cuál es el título de 2006? La de todo el año o la de septiembre, nada más. La de octubre. ¿De quién tienes? La de octubre, perdón. ¿De quién? Mirá qué número tengo acá, Juan. Chicho Salas. Justo le iba a preguntar eso. La de Chicho Salas. ¿Y la otra? La tuya. La ocho. La otra de la ocho, Gerardo. Sí. Escóndela, escóndela. Ah. No, la de Flavio. Ah, la de Flavio. Flavio, Flavio, Flavio. Yo pensaba que era el caramelo cigarra. Un abrazo para caramelo. Sí, sí. Qué camiseta. Profe, Flavio, aquella noche en Matute, Dios mío, como para olvidarme, por favor. Profe, ¿qué tal? Le saluda Miguel Rebocio. Siempre es un placer verlo. Hace poquito hemos estado ahí en Navidena compartiendo unas tardes espectaculares con Bruchaga, con el profe Maturana. La verdad que fue tres días impresionantes y la verdad que le agradezco por eso. Ya que Mauri le ha dicho que saquen la camiseta de Alianza para irnos un poquito, dejar un poco el tema de Uruguay. ¿Qué opinión del Chicho Salas con lo que ha conseguido con esta alianza? Y obviamente está el paso de... Bueno, están al final, ¿no? Sí, la verdad que a mí me pone feliz. Te imaginás que verlo al Chicho ahí dirigiendo el equipo... Bien, bien, bien el Chicho. Bien, bien. Le queda bien. Todavía no se ha puesto el traje, porque no se pone el traje, ¿viste? Ando con la camiseta informal todavía. Pero te podés imaginar que cada uno de los muchachos con los cuales compartí, si están ahí, imagina, estoy deseando lo mejor para ellos. Así que, esperando lo mejor, un buen final de campeonato. Yo ahora, hace unas dos semanas, les tengo que ser francos, me perdí del planeta, porque tuve que ir a Ecuador. Estuvimos con actividades con el tema de la Copa Libertadores de Fútbol Femenino, primero en Quito. Y luego vinimos a Guayaquil a finalizar algunas tareas que teníamos, aprovechando que se jugaba la final de la Libertadores en Guayaquil. Así que estos últimos dos fines de semana me perdí un poco. No sé cómo está la cosa. Pero te imaginás que estando el Chicho ahí es algo muy cercano, ¿no? Muy cercano, muy lindo. Ahora, profe, dentro del plantel, dentro del plantel que usted dirigió, ¿qué jugador tenía el perfil de técnico que usted pensaba en ese momento y que no llegó o quién no pensaba? Y, bueno, probablemente esté dirigiendo ahora. Pero, ¿a qué jugador usted veía con el perfil de técnico? Bueno, hay varios. Hay varios. Hay varios. O sea, hay varios. A lo mejor es capaz que soy injusto con algunos, porque inclusive, si me decía el Chicho, sí, te digo que sí, pero de repente, ahí, por la ascendencia que tenían, por la experiencia y por lo que mandaban adentro de la cancha, pues la verdad que nosotros ganamos porque mandaban los jugadores ahí. No ganamos por el técnico. Lo que pasa es que teníamos a Pepe Soto, teníamos a Jairo, Churliza mismo, Ochece, Liguera, también, Liguera hoy entrenador, también, Flavio, yo qué sé, había muchos jugadores ahí con el perfil de un entrenador, el chino Aracaki, y, bueno, algunos han sido entrenadores y otros, no sé, no están dirigiendo, pero perfectamente pudieron haber sido grandes entrenadores. Bueno, profe, la verdad que muchísimas gracias, siempre es grato conversar con usted, repito, ahora que el fútbol, en estos tiempos, va perdiendo el folclor, ¿no? Ese ida y vuelta, esas declaraciones, esa, 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 esa provocación al rival, yo recuerdo mucho con el profe aquí, en Lima, digo, él dirigiendo Alianza, y Lunes dirigiendo Universitario, había un cruce ahí, este, no, que era parte del folclor, ¿no? Este, por eso digo, creo que es uno de los técnicos que mejor entendía el folclor, ese ida y vuelta, y ese folclor tan necesario en el fútbol, ¿no? Que se va perdiendo en estos, en estos tiempos. Mirá, Peter, no sé si tienen tiempo para perder, ahí les voy a contar una anécdota, hablando. Dele, profe, dele, 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 tiene miles, ¿no? Bueno, con Nune había unos cruces tremendos, porque Nune era un tipo provocativo, un tipo que le ponía salsa a la cosa, entonces hubo un cruce ahí, en un clásico, y luego fuimos a jugar un clásico contra Universitario en Iquitos, que se llenó el estadio, que era una cosa impresionante, porque hacía muchos años que no, no iba ni alianza, ni alianza ni la U, ahí quito, y se arma el lío entre los cuerpos técnicos, nos cruzamos ahí, el cuerpo técnico de ellos contra el de nosotros, bueno, tuvo que entrar la policía, un escándalo. Entonces, pasa el tiempo, y cuando va a empezar la otra temporada, nos vamos a Estados Unidos, Juan se debe acordar de eso, fuimos a hacer una gira por Estados Unidos, y resulta que vamos a jugar en Fort Lauderle, un clásico, y estábamos nosotros concentrados en un hotel, y el día antes del partido llega a la U, al mismo hotel. me quedé creyendo. Entonces, le dije al organizador, le digo, pero no podés poner a la U con nosotros, no sea malo, han habido tremendos líos allá, dice, no, pero no pasa nada, dice, la gente está en buena onda, bueno, muy bien, y yo tenía una habitación para fumadores, que no estaba conjuntamente con los jugadores, era un corredor larguísimo, que doblaba larguísimo, para un lado donde yo estaba solo en una habitación allá. Se agarro por ese corredor, y doblo por otro corredor, solo, en el fondo del hotel, y de repente viene Nune, con todo el cuerpo técnico de él, enfrente. Yo solo, y Nune, con su, el preparador de arquero, el preparador físico, y los miro venir, y dice, acá me matan esto, Dios mío, ¿dónde me meto? Y sigo caminando, y por suerte se adelantó Nune, y me dijo, hola, ¿cómo andás, profe? Ay, qué alivio, pensé que me iban a reventar la cabeza acá, venía, venía todos ellos, me agarraron en un corredor solo, pero bueno, esas cosas de culo, en la cancha sí, pero después incluso nos encontramos en Paraguay, en un asado, y estuvimos conversando, y acordándonos del Perú, para él, el Perú ha sido una cosa, muy importante, ustedes lo saben, como jugador, como entrenador, pero bueno, esas cosas del fútbol, ¿no? Qué grande, qué grande, qué buena anécdota, Mauri. Sí, espectacular lo que está contando, pero regresando un poco, Gerardo, al tema de Uruguay, tienes conexión directa con las apariciones, ¿no? De Diego Odín en el fútbol, y también de Cavani, son obviamente anécdotas, que en algún momento me has contado, para otro medio, tuviste conexión directa con la aparición de ambos. Sí, sí, vos sabés que, bueno, muchos muchachos de estos que han jugado en selecciones, tuve la suerte de, de que, bueno, estaban ahí, yo, yo no soy inventor de nada, eran tremendos jugadores, y estaban ahí. Pero lo de Odín fue fantástico, porque cuando yo estaba en Cerro, que Gustavo conoce muy bien ese club, que fue su barrio donde nació, donde se hizo él, estábamos en Cerro, y yo había llevado un entrenador para las divisiones juveniles, que es su 20 y su 17, William Lemus, el canario Lemus, y cuando empieza el año, me dice, mirá, dice, él no tenía auto, dice, me vas a tener que llevar hasta Rosario, que es una ciudad que está a 140 kilómetros de Montevideo, dice, voy a ir a buscar un jugador que lo dejó libre, el defensor, dice, me lo quiero traer. Y yo tenía un auto que estaba en la ruina total, y lo primero que, que pensé, digo, voy a Rosario, 140 kilómetros para allá, y 140 para acá, no llego, se me deshace el auto en la mitad del camino, ¿entendés? Entonces, le buscaba la vuelta para no irme, ¿entendés? Digo, pero canario, si lo dejó libre el defensor, vos te crees que son tontos los defensores, si no, vamos a buscar, ¿qué edad tiene el jugador? 17 años, me dice. Bueno, tanto me insistió, hasta que una mañana arrancamos, fuimos a Rosario, llegamos allá, pregunta a la familia tal, una casa medio a las afueras, a la ciudad, y llegamos, y él todavía me decía, el canario me decía, habla con el padre, el padre que manda acá, el padre, habla de vos, que sos técnico del primer equipo, le digo, canario, ¿qué le voy a hablar? Yo no sé quién es el jugador, no sé cómo juega, no, ni lo conozco, ¿qué le voy a decir? No, decíle que va a jugar en primera, decíle cualquier cosa, porque hay que llevarlo. Bueno, sale el padre, al rato sale el chico, flaquito, pecosito, así, y todavía le decía al padre, mire, yo lo voy a hacer crack, pero lo voy a poner en otro puesto, todavía eso. Lo habían dejado libre en defensor, jugaba de ocho, y él lo quería poner de zaguero, y el chico no quería ir. Si no, vos sos un gran zaguero, dice, yo te quiero allá, dijo el padre, bueno, esto es sí o no, porque si se va a Montevideo, tiene que estudiar, vive con la hermana y estudia, si se queda acá estudia, pero las clases empiezan dentro de 15 días. No, 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 ya está, vaya que se me pase, yo no lo voy a probar. Así fue, y así vino el chico, era Diego Godín, llegó a ser considerado el mejor zaguero del mundo, en un momento determinado, y este, el ojo del maestro, la sabiduría del maestro, por eso yo, a veces digo, cuidado con la metodología moderna, cuidado con salir a hacer el scouting, con una hoja que diga lo que tiene que tener el jugador, el ojo, el ojo, el maestro, el sabio, lo vio jugar, lo puso en otro puesto, y ese año, que fue el año 2003, a fin de año, terminó jugando en el primer equipo, Diego Godín, debutó con nosotros, jugó un partido por el campeonato uruguayo, y jugó en una, en una liguilla, que en aquel momento se jugaba a fin de año, esa es la historia, yo no tengo nada que ver, yo fui chofer nada más, porque yo no sabía ni quién era el jugador, no, 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 mérito mío, yo lo puse, lo puse, porque este muchacho, lo trajo, y después me dijo, venía a ver la quinta división, que flaquito, que fuimos a buscar allá, está jugando en gran nivel, y fui, y lo vi, no me olvido más, en la cancha de Bellavista, y dije, sí, tiene clase, y ahí surge la, ahí surge el, 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 el Diego Godín, lo salvó, un, un maestro, un sabio de, de, del scouting, de buscar, de buscar talentos por ahí, bueno, Gerardo, después a ver si nos cuentas, la de, la de Cabaini también, antes vamos a ir con una, con una publicidad de, de Te Apuesto, así que bueno, gente, llegó la polla millonaria de Te Apuesto, juega, y gana un millón de soles, sí, un millón de soles, es fácil, y muy divertido, juega la polla de Te Apuesto, desde teapuesto.p, arma tu jugada preferida, elige tus equipos, y tus resultados, el ganador, se lleva un millón de soles, una real locura, además, puedes organizar tu propia, te apoya con tus patas, ya lo sabes, gana un millón de soles, jugando la polla de Te Apuesto, desde teapuesto.p, juega, y gana con la polla millonaria, de Te Apuesto, ya sabes Gerardo, te apuesto, a ver si, si nos cuentas la de Cabaini, bueno, la anécdota de Cabaini, está buena también, fue al año siguiente, nosotros finalizamos ese año 2003, íbamos a Danubio, en la temporada 2004, y yo me llevo a Danubio, un delantero, que se llama Walter Guglielmone, que había, había sido jugador de la juvenilidad nacional, y yo me lo había llevado en préstamo, a un equipo chico, que yo dirigía, que se llamaba Frontera Rivera, eso fue en el año 2000, lo tuve en Frontera Rivera, y él se vino a Nacional, fue a Francia, y volvió, y cuando volvió, Walter Guglielmone, me lo lleva a Danubio, un centro delantero, y desde que llega, empezó, viejo, ya teníamos confianza con él, ya había sido jugador mío, durante una temporada, dice, mirá, tengo un hermano allá en salto, que juega, que da miedo, dice, vamos a ver si lo traemos, digo, ya, ¿qué edad tiene tu hermano? 17 años, me dice, ah, mirá vos, este, bueno, ahí vemos, no, vamos a traerlo, vamos a traerlo, y vamos a traer a mi hermano, vamos a traer a mi hermano, y yo todavía le dije, mirá, yo desde que era chico, siempre escuchaba la historia, que tiene un hermano, que juega mejor que él, viste que, en fútbol, siempre te dicen, no, tiene un hermano, que juega mejor que él, digo, no, dejate en bromar, si no, vamos a traerlo al primer equipo, le digo, ¿qué lo vamos a traer al primer equipo? tiene 17 años, viene en el medio, el campo, ¿cómo lo vamos a traer al primer equipo? Vamos a hablar con Dalto, con Gustavo Dalto, que es el técnico de la, de la quinta división, quinta y cuarta, y que venga a practicar ahí, bueno, está bien, dice, hasta que un día llegó con el hermano, flaquito, pelito largo, no me olvido más, llega, va a practicar con Dalto, y después de tres o cuatro prácticas, viene Dalto y me dice, mirá, el hermano de Gulli, que quede grabado, Gulli Almone, el apellido, el hermano de Gulli dice, tremendo jugador, está a la altura del flaquito, me dice, y flaquito era la estrella que teníamos, en esa categoría, que era Cristian Stuani, claro, que todavía sigue jugando, y sigue haciendo gol, bueno, vamos a escribirlo, cuando lo vamos a escribir, aparece el nombre, Edison Cavani, yo se voy a hablar con Gulli Almone, y le digo, pero vos me dijiste que era tu hermano, ¿cómo es la cosa? Dice, sí, es mi hermano, dice, pero es el segundo matrimonio de mi madre, medio hermano mío, ah, bueno, está bien, esa es la historia, así vino Cavani, no lo fue a buscar nadie, no lo registró nadie, lo trajo al hermano, y jugó en quinta, el segundo año, lo subimos nosotros, yo no lo puse en primera, no debutó conmigo, no llegó a debutar conmigo, jugaba en la tercera división, que viene a ser una reserva, y entrenaba con nosotros, cuando yo me fui, ahí sí vino Gustavo Matosas, y lo puso, el que jugaba conmigo, era Stuani, porque en ese momento, estaba un escalón más arriba, Stuani, sí tiene Stuani, y atrás de Stuani vino Cavani, era una fábrica de jugadores de fútbol, ahí en Danubio, una cosa espectacular. muy bien Gerardo, la verdad que aquí, aquí hemos puesto una foto de, de Cavani, se sorprende, se sorprende a los muchachos, en la mesa por el físico, pero también nos sorprende, que detrás de Cavani, viene Grossmuller, Grossmuller, que vino a Universitario de Deportes, y no le fue bien a Grossmuller, a pesar que venía, venía con buen cartel. No, si en Danubio, en ese momento, algunos, algunos trascendieron, porque jugaron en Italia, en España, les estoy nombrando a estos dos, pero Gustavo, que los conoce más, miren, una cosa increíble, ningún mérito nuestro, las divisiones juveniles de Danubio, eran espectaculares, yo estuve dos años en Danubio, 2004 y 2005, y en esos dos años, vendieron 17 jugadores, hay gente que dice, no, estaba exagerando, te hago la lista, te hago la lista, y es una cosa, una fábrica de jugadores de fútbol increíble, entre ellos, Gargano, que jugó 10 años en Italia, bueno, Grossmuller, que jugó en Italia, y en Alemania, Cavani, Estuani, Salgueiro, Juan Manuel Oliveira, Ignacio González, González, Bruno Silva, Bola Lima, Pouso, todos jugadores que jugaron en Europa, todos los doscientos que yo les estoy nombrando, jugaron todos en Europa, una cosa impresionante. Muy bien, muy bien, profe, la verdad que, encantada la gente, espectacular, encantada la gente, acá, por ejemplo, un hincha dice, profe, un arriba alianza, por favor, hay gente, hay gente que, que todavía tiene el recuerdo, obviamente es un recuerdo que no se va a ir nunca, del 2006, aquella celebración frente a la Popular Sur, pero hay gente que, y usted sabe cómo es esto del fútbol, hay gente que, está algo resentida, ¿no?, por aquel episodio, con la U de Chile, en Santiago, ¿no?, como yo lo dije en su momento, ¿no?, yo hubiese hecho lo mismo, y yo por alianza mato, pero yo hubiese hecho lo mismo, estoy un profesional, ¿no?, entonces, profe, para que se dirija a los hinchas de Alianza, que están escribiendo mucho. Bueno, es la, es la piedra en el zapato que, que tuve siempre, a partir del 2010, me acuerdo cuando estábamos en la Universidad de Chile, y cuando nos toca jugar contra Alianza, no puede ser, no, que se me cruce Alianza en el camino, eso ya es mala suerte, pero, pero lo que pasa es que, fue, fue una cuestión de fútbol, una cuestión del fútbol, y cuando uno tiene la camiseta puesta, tiene la camiseta puesta, yo, yo me quedo, Juan lo sabe mejor que nadie, yo me quedo con, con el tiempo que estuvimos juntos, yo siempre digo que para mí Alianza fue matute, porque vivíamos ahí en matute, entrenábamos en matute, nos vestíamos en el vestuario en matute, entrenábamos en matute, o entrenábamos en la cancha de arriba, y nos concentrábamos allá arriba, mi vida fue en matute, yo me pasé la vida metida en matute, y no me olvido, no me olvido ni de, ni de la, de la gente de la cocina, de las cocineras, no me olvido de los administrativos, no me olvido de toda la gente, porque matute fue muy fuerte en mi vida, ni que hablar del plantel, porque también se dio una cosa bien especial, no es porque esté Juan ahí, pero a mí se me dio que yo dirigí jugadores, que eran amigos, eran jugadores maduros, eran jugadores grandes, nosotros tuvimos un plantel de jugadores que vivieron su segunda juventud ahí, como el caso de Jaios, como el caso de Flavio, como el caso de Pepe, como el caso de Churliza mismo, que es un poco menor, pero, digo, eran grandes jugadores, que mucha gente decía, no, ya están, ya están de vuelta, esto no pueden jugar más, y sin embargo mostraba la calidad que tenía, ganamos un campeonato precioso, pero además hicimos una amistad, había una amistad, no había una cosa especial ahí, entonces, porque eran mayores, no había, o sea, si había algún juvenil, como Rinaldo Cruzado, era una excepción, que apareció Rinaldo ahí, eran todos jugadores grandes, Salazar, Santiago Salazar, Jaios, Churliza, Ochesse, Flavio, Vino Liguera, eran jugadores grandes, eran hombres, y tuvimos, tuvimos, no solamente en lo deportivo, sino que en el trato, en la amistad, una amistad de verdad, hay una amistad, la prueba está, que fui, usted lo sabe, Peter, que ellos me regalaron una noche, que no me voy a olvidar nunca más, en mi vida, cuando estuve en Lima, el chino era acá, que me dijo, mirá que vamos a cenar, profe, mañana noche, yo pensé que era yo y el chino, nada más, y resulta que estaban todos ellos, Pepe se vino, estaba allá, en el fin del mundo, se vino, viajando para, para venir y estar juntos, ¿por qué? porque hay una amistad, hay algo muy lindo, que va mucho más allá, de lo deportivo, mucho más allá, de lo deportivo, entonces, es una cosa, que la entendemos nosotros, nomás, de repente la gente cree, que el entrenador, que dirigió, y que después un día, tuvo un lío, en un partido contra la alianza, el grupo nuestro, sabe bien, sabe muy bien, sabe muy bien, el grupo nuestro, qué es lo que quedó, qué es lo que quedó, de eso. Gerardo, a ver si me sacas de dudas, ¿es mito o es realidad? Porque se habla mucho, bueno, me han dicho, que hubo un asado, previo a la final, una parrilla, previo a la final, y que bueno, muchos no quieren contarlo, pero ya estamos unos años, después del título, con todo su anécdota, gerados al piso, todo es impresionante, profe. ¿Existió esa parrilla o es mito, Gerardo? Existió, sí. Que Juan te lo cuente, Juan te lo cuente, si el jefe era él. El Pepe, el Pepe eran los jefes, él sabe bien cómo fue la cosa. Ahora, profe, con tantas virtudes que usted ha mencionado, ese plantel, con toda la experiencia, con toda la amistad que se formó, o la hermandad que se formó, ¿era difícil manejar el plantel? Porque se habla también, y es conocido también, porque los protagonistas lo han asumido, de algún episodio caliente, picante, en el vestuario, ¿no? Sí, mire, le digo la verdad, a mí, no le voy a decir que es fácil, pero en fútbol no hay nada fácil, pero a mí no me resultó complicado, manejar ese plantel, no, no me resultó, porque ¿sabe qué pasa? Que los líderes estaban comprometidos, en una forma muy positiva, le voy a decir algo, que lo marca, lo que fue para mí el plantel, hubo, sí, hubo, lo que ha habido siempre, en los planteles, siempre han habido algún problema, una calentura en una práctica, un lío, siempre hubo eso, pero mire, le voy a decir algo, ese lío, estuvieron dos jugadores, obviamente que lo sabían otros compañeros, que estaban ahí en el vestuario, yo ni me enteré, lo supe después, porque nadie dijo nada, se resolvieron las cosas, como las había que resolver, los hombres ahí adentro, y no pasó absolutamente nada, absolutamente nada, fíjese una cosa, yo venía de una experiencia complicada, anterior, donde uno de los líderes, de un plantel que yo había dirigido, no aceptó, hay veces que los líderes, o los jugadores de mucha trayectoria, llega un momento, que no pueden jugar de titulares, por H o B motivo, y no lo asumen, no asumen eso, y estando afuera, se la complican, si ese jugador la quiere complicar, la cosa se complica, y olvídense, que es muy difícil, pero yo cuando llegamos, vi todos los videos, y vi que Pepe Soto, tenía una rodilla muy complicada, que físicamente, él estaba muy disminuido, y que iba a ser difícil, que fuera titular, entonces, como yo había tenido, la experiencia anterior, que me había pasado, con un líder, negativa totalmente, lo primero que hice, en la pretemporada, cuando fuimos a Chincha, lo llamé a Pepe, y le dije, vení, quiero conversar contigo, estuve viendo los videos, estuve viendo el juego del equipo, yo el equipo que quiero, es de una determinada forma, y si vos no te recuperás, 100% de esa rodilla, lo más probable, es que no seas titular, pues yo te lo quiero decir bien clarito, o que no quiero que tengan, tener un problema más adelante, y sabes lo que me dijo Pepe, mirá profe, me dice, yo soy positivo, 100% y quiero lo mejor para el equipo, si juego, juego, y si no juego, voy a colaborar igual, que decirlo a veces fácil, y después, viste, cuando estabas afuera, y empezás a sufrir, es difícil, y Pepe fue un baluarte, no jugaba, y no jugaba, y ayudaba, me ayudaba a mí, ayudaba a los chicos, lo que ya sabemos, que es Pepe, un líder, y bueno, y cómo finalizar la historia, en la final entró, terminó jugando, levantó la copa, y cuando se retiró, yo me lo traje a trabajar conmigo, al año siguiente, era parte del staff, y hasta el día de hoy, es entrenador de fútbol, entonces, también fue inteligente, en asumir su rol, y beneficiar al equipo, entonces, con jugadores así, es muy sencillo el asunto, es muy sencillo el asunto. Bueno, Gerardo, espectacular la conversación, que hemos tenido, siempre es grato, poder conversar contigo, así que bueno, más adelante, seguramente, vamos a seguir charlando, conversando, y vamos a ver cómo le va, a Uruguay, obviamente, en lo que se viene, en la Copa del Mundo, y también a Alianza Lima, en la final, con el Chicho Salas, como técnico, siempre es un placer, tenerte aquí, y gracias por, por tu amabilidad, y poder, tener la nota contigo. Bueno, les mando un abrazo inmenso, muchas gracias por la invitación, la verdad que me llenaron el alma, hoy el día, ya está, listo, ya, no quiero que me pase más nada, y, muchos éxitos en el programa, con todo ese panel, no los puede parar nadie, así que, arriba, y nos juntamos en cualquier momento, cuando ustedes quieran. Listo. Ok, Gerardo, un abrazo. Un abrazo, chau. Calía, ¿no? Qué calía, qué calía. Tremendo, Gerardo, además tiene mil anécdotas. Y aparte, te puedes quedar acá, tres, cuatro horas, y te escuchas. Me gusta escucharlo. Me gusta escucharlo. Vos sabés que, justo le estaba diciendo a Mauri, que tengo una anécdota con Gerardo, este, cómo fue que llegó acá Gerardo, ¿no? Cuando yo, cuando yo voy a Cristal, no sé si recuerdan, el chino Benavides, pasó de gerente, a gerente deportivo, era el arquero de Cristal, y pasó a gerente deportivo. Entonces, a mitad de año, yo me voy, para Uruguay, teníamos, creo que libre una semana, dos semanas, no recuerdo bien, y yo me voy a Uruguay, y el chino Jiménez, y el chino, perdón, Benavides ya había tomado el equipo como la gerencia deportiva, y justo pasó que, que Wilmar Valencia lo habían sacado, Wilmar. Entonces, el chino me llama, y me dice, Gustavo, ¿qué te parece a vos, hay algún técnico uruguayo, que pueda venir, a Cristal? Y le digo, mirá, ¿a Cristal? A Cristal, a Cristal. Claro, tú estabas en Cristal. Yo estaba en Cristal. Digo, mirá, de ojos cerrados, traete a Gerardo Peluso, le digo yo, ¿no? Y Gerardo estaba en Danubio. Claro, Gerardo vino en Danubio. Gerardo estaba en Danubio. ¿Había sido campeón? Todavía. O no recuerdo, porque él estuvo dos años, no sé si fue antes, no me acuerdo bien. Claro. Entonces estaba, pero fue a mitad de 2004, entonces todavía no había salido campeón. Entonces, le digo yo al chino, le digo, me parece que, mirá, Gerardo Peluso tiene experiencia, es un crack, va a caer al pelo, me parece que es el idóneo. Y el chino lo llama a Gerardo, y salen los periódicos en Lima, de que Gerardo tenía la posibilidad de ir a Cristal, ya se empezaba a hablar. Y Gerardo, cuando yo hablé con él, me dice, mirá Gustavo, que me llamen tranquilo, yo no tengo ningún problema, esto va a ser para el futuro, me dijo, pero yo a este equipo no lo puedo dejar así, me dijo. Porque Gerardo, sí a Danubio, porque mirá que te digo, entre Danubio y Cristal, y salir al exterior, era salir al exterior y la habilidad de Cristal, pero Gerardo en ese sentido, viste, quería terminar lo que había empezado, Danubio se había portado bien con él, y él no quería quedar mal con el club. Se queda, sale campeón, y después me dice, Gustavo, ¿sabés una cosa? Salió en todos lados, yo en algún momento voy a ir a Perú, dijo. Él no pensó si era Cristal, o qué equipo era, y bueno, y en 2006 cuando va a Alianza, él siempre me dice, Gustavo, ¿sabés por qué voy? Porque aquella vez que vos me dijiste que tocó mi nombre y ahí quedó mi nombre, empezó a decir él. Y bueno, así fue la historia como vino a Alianza, pero quería dejar en claro cómo fue esa historia, esa pequeña anécdota, y aparte, de lo que es Gerardo como persona, más allá que es un amigo, lo que es Gerardo como persona, que no dejó al equipo por la mitad, que cualquier otro técnico se va, es más plata, es un futuro mejor, y deja la cosa por la mitad. Y Gerardo en ese momento no era el Gerardo Peluso de hoy, que ganó todo. En ese momento recién era el primer título que ganaba, era con Danubio. Y bueno, se quedó para terminar lo que había empezado y terminó de la mejor manera. Pero es una escuela así, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del entrenador de la U, que se fue. Gregorio Pérez. Gregorio Pérez, el profe Peluso. Era una escuela, ¿no? Y después tengo una anécdota que no la voy a contar ahora, porque creo que estamos cortos de tiempo, pero es una anécdota, esta ha sido una anécdota buena con Gerardo, que si Gerardo la escucha se mata la risa, porque cuando yo iba a Paraguay, apenas llego a Paraguay y teníamos partido amistoso en Washington, en Estados Unidos, y yo quería cortarme el pelo. Quería cortarme el pelo. Para que recuerde a la gente, tú eras el preparador de arqueros de Gerardo Peluso en la selección de Paraguay. Yo estaba el preparador de arqueros y asistente, segundo asistente de la selección de Paraguay. Entonces yo llego a Paraguay y Gerardo me dice, no te vas a un hotel, no te vas nada, te venís a mi casa, me decía, ¿no? Ya, en vez de ir al hotel, tenía el hotel yo, pero bueno, me fui a la casa con Gerardo. Entonces con Gerardo empezaba a dar vueltas por todos lados y yo lo quería a todo el mundo, porque había salido campeón con Olimpia, después de 11 años había salido campeón con Olimpia. Y resulta que en la esquina de la casa de él había una peluquería y había una lavandería al lado y cuando Gerardo para, la gente de la peluquería salió toda afuera a saludarlo, ¿viste? Toda la chica. Peluso, peluso, que no se atiende. Ah, profe. Sí, el profe. Entonces yo, ¿viste? Me tenía que cortar el pelo y yo no conocía a Asunción. Y Gerardo había salido y yo, ¿a dónde voy a cortarme el pelo? Y digo, voy a cortarme la peluquería a Gerardo. Dije yo, ¿viste? Para mí, Gerardo y Baguía, salieron todas las chicas y dije, está, Gerardo se corta acá, ¿no? Por lo menos voy a una de confianza. Cuando voy y me cortan el pelo, me agarró una chica que recién estaba probándose en la peluquería. Me mató. No sabía la escalera que me dejó en el... Me quería morir cuando me empezó a cortar. Le digo, pero mi hijita, usted no cortó nunca. Le digo yo, me dejó cualquier cosa. Me tuve que pelar como los chicos que debutan. ¿Viste cuando debutan que te hacen las cosas así y tenés que raparte? Me rapé. Y cuando voy al aeropuerto, Gerardo me ve en el cuerpo técnico y me dice, ¿qué se hizo? Le digo, ja, Gerardo, es por tu culpa, le digo yo. ¿Pero qué era un instituto? Eso no... No, era una peluquería. Pero a la chica la estaban probando para ver si la dejaban. De repente... No la dejaron, no la decidieron. No, de repente... Pará, pará, pará. No termina ahí. No termina ahí. No termina ahí. Entonces, voy, viste, y llego al aeropuerto y Gerardo me dice, ¿qué te pasó? Le digo, ja, Gerardo, es por tu culpa, digo yo. ¿Qué culpa tengo yo? Me dice. Digo, seguro, fui a tu peluquería ahí en la esquina, no sé qué. Le digo, mirá con lo que me hicieron. ¿Qué peluquería mía? La que te saludaron todo el día. A mí me saludaron, pero yo no voy a esa peluquería. Así ni me conozco a nadie. Claro, lo habían saludado, pero no porque iba a la peluquería, porque lo conocían por el fútbol. Le había plata. Ah, ese es su hijo. No, y yo dije, yo dije, viste, si Gerardo viene acá, es de confianza. Claro, claro. Me mataron. Después quedó para la anécdota eso, todo el viaje. Yo rapado, con gorra, con no sabe. Menos más que no llevaste tu ropa a la lavandería, porque ahí iba a ser lo mismo. Iba a ser lo mismo, imagínate. Gente, llegó la polla, llegó la polla millonaria de Te Apuesto. Juega y gana un millón de soles. Sí, un millón de soles. Es fácil y muy divertido. Juega la polla, Te Apuesto, desde teapuesto.pe. Arma tu jugada preferida, elige tus equipos y tus resultados. El ganador se lleva un millón de soles. Una locura. Además, puedes organizar tu propia polla con tus patas. Ya lo sabes, gana un millón de soles jugando a la polla. Te Apuesto, desde teapuesto.pe. Juega y gana con la polla millonaria de Te Apuesto. Bueno, el hambre me ganó, la polla me ganó la polla. Gracias, Te Apuesto. Gracias por hacer la atención. Mi amigo de mañana es una polla, así que... Bueno, buena charla con Gerardo. Buena charla con Gerardo. La verdad que da gusto coincidir en algunas cosas. Gustavo sabe perfectamente que el fútbol uruguayo siempre ha tenido un jugador o jugadores que son los que empujan, que son los que mandan y hoy no lo veo. Y no lo veo porque no lo tenga, sino que me parece que no sé si Godín vaya a jugar. No sé si le alcance a jugar para Godín, pero como dice Gerardo, desde afuera fue el segundo nivel. El ADN del jugador uruguayo es líder, de carácter. Hablando de líder, o sea, teniendo a Luano, teniendo a Godín, teniendo jugadores con un liderazgo tan grande, no es fácil encontrar otro que suceda a ellos, a esos fenómenos. No es tan fácil. Tenés irreferentes, tenés jugadores de líderes positivos que no necesitan que no necesitan hablar para guiar al resto del equipo, pero después de los grandes liderazgos que tuvieron estos futbolistas, no es fácil encontrar a otro, pero bueno, el ADN, el temperamento del uruguayo siempre está, pero no hay ese liderazgo. A mí me pareció un líder diferente a Godín o a Lugano, Forlán, porque era un tipo que no hablaba mucho, pero cuando goleaba, no, goleaba, le decía, ¿qué pasó? Le alzaba los brazos o las manos, le decía, ¿qué pasó? Y ¡juá! Era un típico líder diferente, no a los Godínez, a Lugano, que eran de ese carácter como Pablo Montero. Lugano fue en los últimos 15 años el líder más grande. Lugano, es una anécdota, en la selección, en la concentración, uno de los detalles que nosotros que hemos estado en el fútbol sabemos que a veces sucede, entrenaban en la mañana, en la tarde descansaban y, bueno, y entrenaban al otro día, estaban concentrados y en la tarde se pusieron a jugar a las villas, dos o tres jugadores ahí, y aparece Lugano y, muchachos, ¿qué estamos haciendo acá? Hay que dormir la siesta, esta no era la hora de jugar. Después de dormir la siesta podemos jugar, pero a esas horas sabemos bien que no podemos jugar. Bueno, se fueron, dejaron los tacos y se fueron a dormir. Ese es el liderazgo, ¿viste? Sí, claro. Que realmente uno quiere, ¿viste? Que esos son esos detalles chiquititos que a veces la gente no se da cuenta y que son esos los que te hacen el grupo para lograr los objetivos que vos te trazás, ¿no? Ahora, ha cambiado también el corte de jugadores, ¿no? Porque hablan de centrales, pero, por ejemplo, en ese mundial que nos recuerda Peluso y que todos rememoramos también que es el de Sudáfrica, los volantes centrales eran el Kacha, Arevalo Ríos y era Diego Pérez, el ruso, eran jugadores que te transmitían a dos de tres. Por eso digo que cambió. Hoy tiene otro corte, jugadores, Betancur es un jugador muy técnico, un jugador muy importante en Uruguay, pero de repente justo porque ahí está Felipe Carballo que es un volante de nacional, que es el hijo del profe Javier Carballo que estuvo con nosotros en la selección de Paraguay y que es el profe hoy de Pablo Peirano que estuvo en Cusco, que estuvo en Manucci, el hijo Juan Nacional. Justo yo le iba a preguntar porque si hay una zona que hubo gran recambio en el fútbol uruguayo fue en el mediocampo, ¿no verdad? Con el tema de Valverde, con el tema, bueno, de Betancur, de Betis, todos los que han aparecido ahí a lo largo de estos años. Y Felipe Carballo es un gran referente de nacional y justo yo le iba a preguntar si tiene alguna chance de caer en la lista definitiva porque hay varios jugadores que no son tan conocidos para la gente pero que son muy importantes como en el caso de Felipe Carballo por ejemplo el nacional es ídolo del equipo, es referente, es líder y es un gran jugador que yo creo que puede tener una chance de caer en la lista definitiva. Ahora, Dio, dijo algo que probablemente no lo hemos tomado en cuenta en su momento, ¿no? Porque claro, cuando Suárez deja el fútbol europeo o deja Europa para volver al continente, la gente dice, no, pero ¿cómo va a llegar al Mundial? Pero desde lo anímico, el jugador de fútbol puede incluso hacer cosas importantes, ¿no? Porque como dice Gerardo, Luis Suárez va a llegar en un muy buen momento porque llegó al fútbol uruguayo para ganar competitividad, es titular, es campeón, desde lo anímico Suárez está acá. Sí, creo que eso se da en un jugador como Suárez por lo que está rankeado, ¿no? Es un caso parecido, Perú no va al Mundial pero de Yotun, creo que si hubiera ido al Mundial, digamos, venir a la Liga Peruana sí lo hubiera sentido más que Luis, me parece a mí. Que no ha tenido suerte tampoco de Yotun, con las lesiones no está jugando bien. Lo que pasa es que también está en otra edad. Pero creo que necesitaba jugar y sentirse bien Suárez como para llegar fino al Mundial, me parece que buscó más eso. Él venía del Atlético de Madrid, es un tramo importante. Grande, grande, por eso digo, a ese nivel, como Luis, puede ser que lo sienta menos. Llegó para jugar a Libertadores, llegó a un gran equipo y aparte la parte esa que hablamos que dijo Peter, que no hay que dejarla de lado, que es la parte anímica del futbolista, que a veces está por encima de la parte futbolística, de la parte técnica, todo lo que vos quieras llamar. Sí, seguramente va a entregar otras cosas. Va a entregar otras cosas. Pero imagínate, en la final, velocidad no te va a entregar. En la final, los dos goles que hizo en la final, ojalá que, decime, no lo podemos poner, los dos goles que hizo en la final contra Liverpool, no los hace cualquiera. No, no, no. Un golazo que metió el pie ahí, la metió allá arriba y el otro enganchó y definió el segundo palo, no lo hace cualquiera. Y esa parte, ese baño de popularidad que se dio con la gente nacional, llega con toda la fuerza al Mundial. Sí, aparte es un importantísimo ese aspecto emocional. Me queda algo que dijo Gerardo también, que habla de que no pueden jugar juntos, Suárez y Cavani, porque es cierto, yo creo que ambos tienen intacto ese instinto animal en el área de poder definir en cualquier momento, de poder asociarse, pero el problema quizás y el déficit que hoy cargan es a la hora de regresar. Ya no tienes ese recorrido y quizás si tienes dos jugadores que no te dan todo en ese aspecto, por ahí, que el rival va a tener siempre una superior numérica para salir y no te van a ayudar en el tema defensivo. Mauricio, en su mejor momento podían jugar juntos porque Suárez es más de área y Cavani es el trabajo más sucio. A Cavani lo pusieron de banda en el Mundial, Va por los costados, va por banda. No, pero dijo por la edad, ¿no? Claro, por el tema de ese, Ahora es diferente, es diferente, totalmente. 3-5, 3-6, ya siente. Te pesa, claro, siente. Y ojo, que van a ir al Mundial no es que también van a jugar en la Liga Uruguaya. Interno, claro. Ahora, Gustavo, Juan, Mauro, Miguel, al principio le costaba, incluso cuando jugó Copa Libertadores, después jugó Copa Sudamericana, no le fue bien. ¿A quién? Es que no llegó bien en lo físico. No, está bien, pero afloró aquello de que no, es que en Sudamérica te marcan de una manera distinta que en Europa. O sea, este, un tiempo de adaptación. Cuesta, tú has jugado en Europa, tú has jugado en Europa, Miguel has jugado en Europa, o sea, cuesta reinsertarse. ¿Qué pasa en Sudamérica? Uno lo puede decir desde afuera, pero desde adentro. ¿Qué pasa en el continente? ¿Qué pasa dentro de la cancha que no pasa en Europa, por ejemplo? Pienso que, o sea, primero ha tenido que adaptarse, ¿no? Adaptarse, digamos, a las canchas, a la actualidad. La actualidad, o sea, muchas cosas, este, este, hay ahí, ¿no? Este, y después, bueno, después ha rendido como se esperaba, no tanto con la velocidad que tiene, pero sí con la calidad que muestra, ¿no? Yo creo que es eso, o sea, un tema, pasa con un tema de adaptación. Yo he seguido. Gustavo lo sabe mejor, un uruguayo no es fácil, ¿eh? Claro. Uno cree que lo subestima que... Yo he seguido a Nacional últimamente, esta última fase de las finales y todo eso, y lo he escuchado a Suárez hablar y declarar y decir de que él en Europa tenía que jugar más simple. Más simple. A un toque, dos toques, no tenés tiempo, eso es lo que dijo él, y que en Uruguay le daba la posibilidad de poder controlar con más tiempo y poder tener más, este, más tiempo, en definitiva, de poder resolver. Resolver, claro. Y eso le facilitó muchísimo el hecho de haber jugado en Europa, dijo, porque allá el fútbol es más dinámico, es más simple de uno o dos toques y él acá tenía como ese tiempo que a él le permitía poder tomar mejor decisiones todavía. Es que en Europa hay un cierto mecanismo para jugar, juegan y te dejan jugar. Las canchas que son más rápidas, más rápidas, cortitas, la mojan antes, durante. Tienes que jugar un toque, no es que podés. Todo está muy mecanizado, todo está muy esquematizado, eso, todo está muy esquematizado y quizás no hay tiempo ni lugar muchas veces para esa libertad que necesita el jugador, Para mí es fundamental para un jugador, por lo menos de ataque, tener esa cuota de libertad para mostrar de qué es capaz, para mostrar esa inventiva, pero obviamente sin olvidar y sin dejar atrás el trabajo defensivo que siempre te va a solicitar un técnico, hoy creo que está mucho más marcado eso en el fútbol mundial, mucho más marcado. Bueno, hoy Mauri estamos llegando al final de la segunda edición de Estudio Fútbol, hoy hemos tenido a Gerardo Peluso, ayer tuvimos a Juanjo Buscalia, pero no podemos estar ajenos al partido que se va a jugar el día domingo entre Sporting Cristal y Melgar Fútbol Club del equipo. Ah, del panel, sí, bueno, la gente tiene participación activa, ya lo dijimos acá, muchísimas gracias a todos, ya van a empezar van a empezar acá las fotos de Mauro, de Juan, de Miguel, de Gustavo, ellos ya saben lo que les espera, no hay ningún problema muchachos, no hay ningún problema. Hay un dinero si saca la foto. Poyada, vén dame un pit, dice Rafael Narváez. No, me ganó la mente, estaba pensando en... Me ganó la emoción. Sí, me ganó la emoción, me ganó la emoción. Gran invitado, el profe Peluso, dice Paolo Puse, Puse, o Puche, a ver, vamos con la gente antes de despedirlo, Kevin López y Naruca, dejen sus like, parroquianos, sí, muchachos, hemos tenido casi 5 mil dispositivos conectados y solamente tenemos 805 likes, dejen su like, que es gratis, y ya sé, a propósito, quiero ocuparme brevemente, el programa de ayer tiene más de 90 vistas, más de 90 mil personas nos han visto. A ver, quería, a ver, Michelle Soifer, si así está el conejo, si así está el conejo, ¿cómo estará la zanahoria? ¡No! Alguien del switcher, ¿eh? No, son tremendos, no, 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 gracias a, de verdad, gracias a la mucha gente que escribió, sí, vamos a ir mejorando de todas maneras, lo de ayer del audio, finalmente es un tema que era más de allá que de acá, y lo cual nosotros no podemos hacer nada, intentamos mejorar, sí, hay un problema, hubo un problema con la conectividad de Juanjo, vamos a intentar otra nueva comunicación, estamos trabajando en más invitados, invitados de calidad, invitados internacionales, invitados que hayan dirigido selección, que hayan jugado mundiales, y periodistas que, por supuesto, hayan estado en mundiales también, para que ustedes tengan una opinión distinta y tengan una alternativa a la hora, a la hora que se viene el mundial o a la hora que terminan los partidos en los mundiales, o en el mundial, a la hora que terminan los partidos en el mundial, ustedes puedan tener una alternativa y escuchar una opinión distinta. Estamos trabajando en eso, muchachos, sé que hay errores, sé que hay desperfectos, pero es parte de, como lo dije, ayer jugamos nuestro primer partido juntos, nos estamos conociendo y en la medida que sigamos conociéndonos, vamos a mejorar. Así que gracias a quienes destacaron, gracias a quienes nos escribieron, gracias a quienes nos han criticado también, porque es parte de, muchachos, es parte de esto. Vamos a inaugurar también la pizarra, hay que decir, la próxima semana vamos a hablar de táctica, de cómo se mueven los equipos, de cara también a lo que va a hacer el mundial y todos sus partidos. A ver, Agustín Lozano Oficial dice, hola amigos, tengo entradas para sur, por si desean. Gracias Agustín, gracias, gracias. Rebeca dice. Ángelo Erika Hernández Castillo, Mr. Poyada, ya compraste tu billetera de olianza, dice. No, yo no uso billetera, muchachos. Yo no necesito billetera para trascender, no me excuso en nada, hermano. No tengo, no uso billetera. Quiero un poco, no uso billetera. No uso billetera. Todo lo tengo acá, mi tarjeta de Metropolitano, mi ley. No uso billetera. Plineas a la gente hoy. No uso billetera. Yo no uso billetera. Plim, plim. No uso billetera. No uso billetera. No necesito. Eso de que billetera matagalán. Yo mato porque, yo mato, viejo, no porque. Esa tarjeta tan cargada, ¿eh? Ese ángel a muerte. No, verdad, mete Plineas. Pilado Matagalán, nuevo programa. Nuevo programa de gana. Full tarjeta de débito y canje, dice Marco Tomás 79. Vamos a interactuar con la gente. A ver, los últimos mensajes, muchachos, antes del cierre. Omarcito y Carlitos Álvarez que, a ver, Carlos Javier Encalada, míster, salúdame por mi cumpleaños. Hayo, Robertano, soy grone desde la cuna. Un abrazo y feliz cumpleaños para Carlos Javier Encalada. Feliz cumpleaños, Carlos Javier. Un abrazo grande. Que pasen un lindo día, amigo. Vamos, Carlitos Álvarez, la última. A ver, Carlos Chagray, míster, usted dice, soy Peter Arevalo y viaja gratis. No, hermano, yo viajo en el Metropolitano. Ahí no puedes viajar gratis, viajo en el Metropolitano. Carlos Chagray siempre está, ¿no? Sí, está en Apresión con Mr. Pete y está en Apresión Radio. Gracias, Carlitos Chagray, de verdad. Creo que ya merece, merece un reconocimiento, Carlitos Chagray. Lo puedes invitar un día también. Sí, va a estar acá, va a estar acá. Quiero ese millón de teapuesto para comprar todo Cepita, dice Ricardo. Bueno, los muchachos, hay que ponernos en contexto, los muchachos aquí presentes no saben qué es Cepita. No saben qué es Cepita. No saben. Depende, puede ser Cepita de Callao también. Sí, claro, no, no, pero Cepita, tú no has ido por Cepita del centro de Lima, ¿no? No, no, no se ha distraído el conejo, es como Carlos Álvarez, que cuando pasa por Cepita hace esta vaina, no quiero ver, 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 dice. Pero mira el museo, mira el museo, el museo que está al frente. ¿Qué están ahí? Las chicas malas, pero que son buenas, seguro. Sí, hay un bufet ahí espectacular. Mario, buen programa, mister Cachetá a la pobreza, a la pobreza, dice Mario. ¿Cómo está la tarifa en Cepita, caro? Está bueno. A ver, a ver, tarjeta de pollada, dice Alex Viani. Bueno, toda la gente, la gente sabe cuánto está la tarifa en Cepita, ¿no? Pero si quieres que te la recuerde, no tengo ningún problema, Roderano. Gianfranco, el metropolitano, tiene un alimentador exclusivamente para Mr. Pit. No, no, no. Yo soy del pueblo, muchachos, no, ojo, no se sientan, nadie, que nadie se sienta aludido, porque cada quien, ¿me entiendes? Se moviliza como, como, como le parece, pero yo no necesito lunas polarizadas, yo camino y la gente me ve y siempre, y la gente que tiene algo que decirme me lo dice a veces al vuelo, me dice, y pasa, y normal, no pasa nada. Anel Galarza, feliz con mi dosis de Pit, dice Anel, Anel también acompaña siempre a los programas, te mando un beso, Anel. Jesús ZS, Mister, recomiéndeme su shampoo. Ya les he dicho que yo uso shampoo de manzana, de manzana, shampoo de manzana, para que la cabeza esté fresca. Sí, 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 para que tenga buen, para que tenga buen aroma, aroma a manzana. Ya les he dicho, muchachos, ya les he dicho. pero en firma, a la firma que uso de manzana. Completito. Para las dos, por supuesto. Sí, claro. Próximo. Es shampoo sabor manzana. Claro. Sí, sí, sí. Jorge Farfán, próximo viernes presenta a Jaios, Mister. Ya vine. Eso es el de la noche, el de la noche. Programa de la noche, ¿no? Sí. No tiene que explicar el contexto. Ah, a ver, a ver, le voy a explicar el contexto. Lo que pasa es que en el programa de la noche, en Apresión Radio, todos los viernes, un integrante de la mesa presenta, por ejemplo, el primer, y conduce. Hoy le toca a Chuliza, ¿no? Hoy le toca a Chuliza. El primer presentador fue Leao, que se paró ahí delante de la mesa, el mano. La hizo bien, sí, la hizo bien, pero él mismo dice, prefiero pararme frente a un penal antes que pararme frente a la cámara. Por eso, a veces cuando en los días y vueltas con los futbolistas y todo, ¿qué hay? Porque hay futbolistas, no es el caso de ustedes, pero hay futbolistas que dicen, ¿cuándo has jugado, güey? Ustedes cuando pasan acá, ahí está. Vamos a ir a Gordo. James Kenneth dice, hoy es mi cumpleaños y lo celebro viendo el programa. Gran proyecto, Gidal Leú, te mando un gran abrazo, James Kenneth. Ojalá que la próxima temporada puedas celebrar, no, de verdad, de verdad te lo deseo, de verdad te lo deseo. Marcos Mendoza, ahí va su segunda patadita de la suerte de mi parte. Saludos a todos desde Miami. Un abrazo para Marcos Mendoza. Ahora sí, gracias Juan, gracias Mauro, gracias Miguel, gracias Gustavo, gracias Mauri. desde aquí un abrazo, seguramente lo va a ver, un abrazo para el profe Gerardo Peluso, un crack, de verdad que hemos disfrutado su compañía y la próxima semana estamos trabajando, Mauro está trabajando con un invitado, realmente, es el top top, top top, mundialista casi casi reciente. Pero bueno, por eso estamos acá muchachos, para darle una alternativa distinta y una alternativa como usted se merece. Muchísimas gracias a todos, buen fin de semana, el domingo vayan a la cancha, vienen al estadio, Sporting Cristal, ante Melgar Fútbol Club de Arequipa. Hoy en la presión radio se habla de eso, ¿no? Sí, hoy en la presión radio, a partir de las 10 de la noche, analizamos lo que va a ser el Sporting Cristal, ante Melgar Fútbol Club de Arequipa. Un abrazo muchachos, buen fin de semana. Chau, chau. Buense. Buense.